Buenas tardes a todos, a todas. Hoy, 25 de julio, tenemos nuestra quinta clase magistral del Festival Guitarras del Mundo, a cargo de la maestra Daniela Calderón. Así que, bueno, queremos agradecer al Ministerio de Cultura de la Nación, Secretaría de Gestión Cultural, la Dirección Nacional de Formación Cultural, a Unión Personal Civil de la Nación, UPCN, al Maestro Juan Falú, Ana Villa, Tito Silvetti, Francisco Martínez, quien les habla. Bueno, hoy, a cargo de Daniela Calderón, dejen su presente en el chat. Bueno, y seguirán subiendo algunos videos que estuvimos charlando recién con Daniela, posteriormente, después de la clase, en un drive, para que lo puedan tener. Así que, con ustedes, Daniela Calderón. Bienvenida, Dani. Hola, buenas tardes. Gracias. Bueno, ahí estoy recomponiéndome de los nervios de no poder acomodar primero en la clase, que es un gusto poder estar y tener este espacio. Y bueno, buenas tardes a todos, a todas. No sé, no puedo ver bien quiénes están. Ahí voy viendo. Hay varias personas. Bueno, guitarrista de música kuyana principalmente. Así que, esa sería la idea. Yo pensaba hacer un recorrido, más o menos, no solo de lo técnico, sino también un poco de lo que es, como ciertas referencias hacia lo que es la música y la cultura kuyana. Entonces, empezar quizás por los rasgueos, empezar contándoles que, bueno, que la música kuyana tiene muchos ritmos, muchos ritmos, algunos muy, son los que están como más vivos, ¿no es cierto? Principalmente. Entonces, como por ejemplo, la tonada, la cueca, el gato kuyano, remarcamos gato kuyano porque se diferencia de los demás gatos, porque el ritmo de gato prácticamente se toca en todo el país, en casi todo, o en muchas provincias. Pero la diferencia en el gato kuyano es que tiene cuatro compases más, que en la danza le dirían cuatro compases de baile. Entonces, no sé si hay alguien que baile, sabrá que el gato kuyano tiene un giro, que son cuatro compases, perdón, el gato común tiene, o norteño tiene un giro, son cuatro compases, y el kuyano agrega un contra giro, que son cuatro compases más. Eso es, como que es un poquito más largo. Por eso destacamos, ahí remarcamos, gato kuyano, ya significa que tiene unos compases más. Bueno, quería empezar por los ritmos kuyanos, contarles que los más vivos son, vivos digo, porque son los que están como hoy en día vigentes todavía, aún así todos, en general, están en vigencia, pero los que más se tocan son estos tres. También está el vals kuyano, que no tiene ningún, o sea, en cuanto a rasgueo, no tiene ninguna diferencia con el vals, en general, pero también lo que identifica o caracteriza mucho a la música kuyana es la presencia de las guitarras, entonces eso hace que sea como fácil de identificar cuando algo es como de la música kuyana, es porque hay una presencia muy notoria de las guitarras, de las guitarras ensambladas sobre todo, entonces, hay valses, hay zambas, zambas kuyanas, que tienen también como otro tipo de cadencia, y bueno, el largo, o sea, la cantidad de compases, todo es igual que la zamba, la estructura es igual, pero también tiene esta diferencia que por ahí en algunas cosas, en cuanto a composición, puede haber algún tipo de diferencia, pero el sonido y la presencia siempre de las guitarras ensambladas hacen que se identifique fácil que es una zamba kuyana. Lo mismo, también tenemos el pasillo, que es un ritmo colombiano, panameño, ecuatoriano, que en un intercambio que hubo con la música kuyana, en Colombia, desde los años más o menos 40, por ahí, en Colombia, iban mucho los trovadores de kuyo, que es un conjunto muy característico y representativo de la música kuyana, hicieron un intercambio cultural con Colombia, haciendo que se incorporara dentro de los ritmos kuyanos este ritmo, que es el pasillo, y que se toca y tiene vigencia tanto en Colombia, dentro de la música folclórica colombiana, como en la música kuyana, acá, en la región de Kuyo. Bueno, eso era como una introducción que quería hacer de los ritmos kuyanos. Mi idea es hacer, como ir mostrando, pero también interactuar sobre la marcha. No sé si están con las guitarras y entonces, a ver, yo quiero ver acá, perdón. Ir interactuando sobre la marcha, por si alguien quiere ir preguntando en el momento. Bueno, la tonada. También quiero contarles sobre mí, mi aprendizaje ha sido más autodidacta, porque es lo que sucede acá en Kuyo, en general, no digo que todos, pero la gran mayoría en general, porque no ha habido conservatorios y escuelas y institutos, bueno, lugares donde ir a aprender. Entonces, el aprendizaje de la guitarra en Kuyo es prácticamente autodidacta. Y bueno, en mi caso ha sido muy, también, con algunos profesores a lo largo del tiempo y a lo largo de la vida, pero lo demás es medio así. Por eso también, a veces, intentar explicar algo que se ha aprendido tan mamándolo, diríamos, es difícil a veces ponerlo en palabras. Bueno, la tonada. No sé, tuve un incidente que me olvidé el cuaderno cuando venía para acá. Quería mostrarles, y no puedo compartir el archivo. No sé si se ve. O acá. También, también, los dos lugares. Bueno, disculpen lo rústico ahí. Lo que quería mostrar es que la tonada se divide. Es el ritmo, ¿no?, de tonada. Yo había puesto el... Perdón, no tengo ruido. No sé si... Gráficamente estaba ahí como dos flechas para abajo, o sea, dos golpes para abajo, el chasquido, y otra vez, y cierra con otro golpe para abajo. Ese sería el ritmo para acompañar, ¿no? Y después continúa. O sea, se hace continuo. No sé si tienen las guitarras. ¿Se ve ahí? Está perfecto. Bueno, ese es el ritmo de tonada cuyana. La tonada, digamos, la más moderna, por así decirlo, la más contemporánea, porque también la tonada puede ser tonada de estilo y entonces muchos deben conocer el ritmo del estilo. Entonces se hace como una alternancia entre este tipo de ritmo y el ritmo del estilo, que es algo así como muy parecido al vals, pero tiene como un corte, ¿no? Bueno, acá tenemos la tonada y la tonada de estilo. Y hay algunas que son combinadas y hay algunas que son puramente estilo. Anoche mientras dormía Ah, perdón, ese es un estilo. Del cansancio fatigado Es un estilo tipo gardeliano, ¿no es cierto? O nosotros tenemos la tonada de estilo, que sería, por ejemplo, Las lágrimas de mis ojos Andan buscando un alivio Las lágrimas de mis ojos Andan buscando un alivio Y por querer olvidarte Yo tan solo siento Que va cayendo mi sufrimiento Entonces mi corazón Sufrí mucho por amarte Decí por Dios, vida mía ¿Cómo hacer para olvidarte? Bueno, ahí hice como una alternancia de lo que es la tonada de estilo y la tonada, el ritmo de tonada Esa tonada es así, es combinada Y lo que va pasando Ah, veo que hay algunas preguntas en el chat ¿Qué temas son? ¿Cómo se llaman los temas? Bueno, eso es por buscar el olvido Esa es una tonada que Una tonada cuyana Muy antigua Bueno, yo de todas formas preparé Que es lo que quiero compartirles después Y subirlo Primero es todo referencias de lo que es la cultura cuyana Y donde pueden buscar algunas cosas de las que voy a hablar Y en el caso de que no alcancemos Ahí hay algunas otras cosas más Son referencias Y después está música cuyana Que Donde yo puse todo tipo de música cuyana Son links de música para que puedan acceder a distintos No sé, cantautores Bueno, distintos músicos, músicas de cuyo, de antes y de ahora O sea, hay de todo Hay una gran variedad de música Donde pueden ver algunos de los temas que veamos ahora La tona, acá me dice Joaquín La tona estilo no, no tiene chasquido Porque la tona estilo es esto que es como balseado, ¿no? Se puede como apagar o mutear Que yo lo hago con esto Con el talón de la mano Y si no, también Dejar sonar las cuerdas De eso quería hablar Ir hablando también porque A medida que vamos tocando Por ejemplo, los distintos ritmos de tonada Ya sea tonada estilo O tonada Actual Se van A medida que nos vamos acompañando Ya se van como mezclando E incorporando otras cosas Como por ejemplo Los pasajes Por ejemplo De tanto buscarte niña te llevo O sea, marcamos el acorde Como suele pasar con muchos otros ritmos folclóricos Entonces hacemos Y después ya Una vez que incorporamos el ritmo Como en cierta forma Lo automatizamos También podemos ya ir como Buscando Incorporando acordes Bordoneos Como en este caso Por ejemplo De tanto buscarte niña te llevo Serena como el verdón Y en la suave intención De un beso lloré Pues la ausencia de ti Ahí pongo Para entrar como en el ralentando Hago Entro en lo que es el ritmo de estilo La ausencia de ti Me enseña a llorar Estaba vuelvo Tu aroma en cada lugar Tu aliento primaveral Por tu risa Me hacías el saucedad Y eras viña con fruto Por madurar Ahí la guitarra canta Digamos conmigo En una tercera O a veces en una quinta Por madurar Me encontró la noche Marco Yo estaba contigo Qué mejor motivo Para oírte hablar Desde el eco De la montaña Ni a dónde se ensaya Ni a dónde se ensaya El grito plural Bueno, vieron Bueno, vieron, a eso iba cuando ya dejamos de lado un poco la constancia del ritmo Sino como que ya vamos incorporando acordes, bordoneos, marcas Les decimos acá Que es esto de ir como marcando el acorde Bueno, en esos pasajes que hacemos hacia el otro acorde También hay como acordes puente Entonces ya una vez que automatizamos de cierta forma el ritmo de la tonada Ya podemos ir como incorporando otras cosas No sé si me explico o es demasiado o me quieren preguntar algo Bueno, esa es la parte rítmica, ¿no? Porque también algo, la otra faceta de la guitarra cuyana Es la parte a la que le daban los punteos Entonces Tenemos, qué sé yo, las introducciones Las introducciones y los arreglos Porque sucede que cuando la música cuyana es cantada Generalmente se canta a dos voces En un dúo de voces Pero además hay un conjunto de guitarras Que a veces son más de dos Los conjuntos tradicionales generalmente tuvieron O tienen cuatro o cinco Entre tres, cuatro y cinco integrantes Entonces Mientras las voces cantaban Su arreglo vocal O sea, en momentos solistas En un momento en dúo Las guitarras van haciendo todo Un arreglo musical Que es como una melodía paralela Que va en contrapunto A lo que se va cantando Entonces ahí también entra en juego La parte arreglística O sea, no solamente lo de ir punteando Sino que también Lo de ir complementando el canto Sin que estorbe Porque no solo es acompañar Sino que también es como embellecer el canto Pero no las guitarras deben No deben entorpecer Ni opacar Lo que se va cantando A ver Ay, bueno Una pregunta Dice Para entrar a esos pasajes o arreglos De cada acorde Que hay que saber O tener en cuenta Es muy bueno Y yo creo que principalmente Hay que conocer Cuál es la armonía De ese tema Que se está cantando La armonía básica, ¿no? Porque quizás yo este mismo tema Lo puedo cantar Con sus acordes básicos Lo que hay que conocer después Es Dentro de esa armonía Qué otros acordes O qué otros pasajes Pueden encajar O ser relativo Porque por ejemplo A ver Yo pienso De tanto buscarte La misma tonada Esta tonada se llama Por si la quieren anotar Y buscarla después Esta tonada se llama El mejor motivo De Fabiano Navarro Un gran referente De la música Cuyana contemporánea Entonces yo puedo cantar La misma tonada Acompañando Más básicamente Digamos Entonces De tanto buscarte Niña Te ayer Serena Como el Verdo Y acá no hay algo Que prediga Pero generalmente Como sucede Con otras músicas Y con Los géneros O sea Como los subgéneros Dentro del género Folclórico Hay como Formas características De las regiones No sé si Si me explico Con eso Hay como Formas características Así como Por ejemplo Usamos El círculo El ciclo O el círculo De quintas También hay como Formas de Dar la vuelta Y volver Yo no sé Cómo explicarlo bien Pero Por ejemplo Son como Formas Muy Comunes Que se usan Dentro De la composición De Este género El círculo Entonces No hay algo Que prediga Que de pronto Se va a ir Al Acá Al sol Sostenido ¿No? Por ejemplo De tanto Buscarte Niña Te hallé Serena Como el verdor Y en la suave Intención De un beso Lloré Pues la ausencia De ti Me enseña A llorar Esto Esto que yo estoy Haciendo Si bien No parece Tan predecible Es una forma Que se usa Mucho Dentro De la música Kulana Pero también Se usa Dentro Por ejemplo Del tango Luciendo Luciendo Su color Espera Luciendo Su color No me acuerdo Viste el Camp Viste el Camp Viste el Camp Su plumaje Y el Viento Hace Vibrar Los Cordajes ¿Vieron? Acá En este tango Que es Nido Gaucho Pasa Lo mismo Y el Viento Hace Vibrar Los Cordajes En los En los Pastos Y en las Flores Hace el Mismo Movimiento Que hice En la tonada Entonces son Como patrones De composición También Eso Es lo que Deduzco Y es La respuesta Que puedo dar Porque hace El mismo Movimiento Que en esta tonada Que les estoy Mostrando No, no Acá Viste que Hay una Pregunta Que dice O sea La Dominante De si Menor No, no El si Es mayor El si No, es mayor Claro El dominante De mi Si No, acá hago Distinto Porque Y en la suave Esto es Un sol Sostenido Séptimo En la suave Intención De un beso Lloré Este si Es menor Es un do Menor Do sostenido Menor Claro Do sostenido Menor Claro Y en la suave Intención Donde un beso Lloré Este movimiento Que hace acá Es el mismo Es el mismo Que El del tango Que del tango Nido gaucho Que se me vino Justo Como ejemplo Ah, bueno El nombre De la tonada Es El mejor Motivo Es Ah, muy bien Gracias Un asistente Gracias Bueno Esa sería Como la parte Del rasgueo Del ritmo Cuyano Y bueno Yo creo que Sucede como En todos los ritmos Del folclore Y seguramente En otros ritmos Es esto Como que hay Una base Que luego Uno puede ir Como ya variando Cuando incorporas Más acordes Cuando incorporas Bordoneos Cuando pasajes De notas Entonces Como que Se complejiza Un poco más Que no está mal En mi caso Yo lo que Lo que hago Es Cuando me acompaño No soy De emplear Demasiadas Disonancias Ni acordes Ni armonías Pero sí Me gusta Como en En algunas Partes Entonces ¿Para qué? Para que no sea Tan monótono El acompañamiento Porque podría Hay tonadas Mucho más Sencillas Que quizás Están en Mi Mi Dominante Mi Dominante Y Y listo Se puede acompañar Así Pero también Podemos ir Reemplazando Por acordes Relativos Por ejemplo O También Como reinventando De alguna forma A modo de arreglo Algún 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 tipo De armonía Que haga una variante Y que después Vuelva Obviamente Digo Obviamente Porque Si bien Podemos hacer Arreglos Esto es lo que yo Considero ¿No? Tema aparte Pero Cuando hacemos Algo Sobre que Cuando tocamos Algo Sobre lo que ya Está hecho Y podemos Y podemos hacer Un arreglo Y por ahí Podemos Podemos Desviarnos Un poco De la melodía Original Para mí Está bien Tampoco es Desviarnos Y hacer Prácticamente Una melodía Paralela O distinta Porque en realidad Ahí estaríamos Componiendo Un tema Nuevo Y no El que Estamos Tocando Entonces Para mí Es como Ir y Volver Ponerle Algo Nuestro A ese Tema Que Estamos Tocando Y luego Bueno Retomar La forma ¿Qué tipo De bordoneo Suele haber En la tonada Y cómo Sueles Pensarlos Eso Lo de los Bordoneos Generalmente A mí Por ejemplo Me pasa Esto ¿No? Puede ser Esto O podemos Hacer Esto Como Ese Bordoneo Ir Jugando Con Las Mismas Cuerdas Notas De Los Acordes Que Vamos Tocando Y si No Pasa También Que Hay Tonadas Como Que Tienen Esto Que Hacen Como Un Ralentando Y Hay Un Un Obligado Que En Que Canta O sea La guitarra Canta Con La voz Por ejemplo Con un puñal En mi pecho Tal vez Así Me Valore Y ahí Vuelve Después Hay tonadas Estilo Como decía Los bordoneos Generalmente Se usan Más En Esto En Las tonadas Estilo Y Si No El Otro Tipo De Bordoneo Es Este El Que Hice Recién Que Es Por Ejemplo Como Ir Marcando Los bajos No sé Si Alcanza Hay otra tonada Por ejemplo Los umbrales De tus puertas Perdón Voy a usar la púa Los umbrales De tus puertas Eran bajos Para mí Ahí Por ejemplo Hago El Bordoneo Que Canta Conmigo En Una Tercera Voz O En Una Quinta Y Después Vuelvo Al Ritmo Para Seguir Cantando Bueno Esta Es La Parte De Acompañamiento Cierto Ahora Quería Como Ir A La Parte De De La Que Es La Otra Parte De La Musica Kujana Que Es La De Las Guitarras Que Generalmente Son En 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 La Tecnología Yo No 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 Tito Me Puede Ayudar O Si Se Va A Poder Mostrar Capaz No Era Un Video En El Que Les Quería Mostrar Eso Las Guitarras En 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 Canto Canto ¿Cómo es? ¿Cantando? Ah, ese, 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 ese. A ver si se puede. Ah, no, bueno, ese es un... ¿Se escucha? No, no se está escuchando. A ver, se ve el movimiento, sí, pero... Se ve el tocando. Ah, no se escucha. Bien. Bueno, después sí. Dani, ¿puedo hacer un aporte? Sí. ¿Cómo andás? Cuando pones compartir en Zoom, hay una opción abajito que tenés que tildar, que es compartir audio. De esa manera nosotros escuchamos el audio de tu compartida de pantalla. Sí, el problema es que ahora lo está haciendo, Tito es como el anfitrión, entonces yo le pido ahí a él, porque no pude hace rato, se me mezclaba, tengo dos cámaras, entonces había un problema ahí con el audio, de que no salía, y aparentemente sigue sin solucionarse. Pero bueno, era un video donde salía, como ese que apareció ahí, son unos videos que, en los que salimos tocando con dos compañeros, que tenemos un trío de música kuyana, en uno donde salimos cantando a dúo, que era esto que les contaba, y a la vez tocando, o sea, las guitarras ensambladas. Y ahí se puede ver como todo el trabajo, no, por un lado el ritmo, que en este caso está hecho con el ritmo, el acompañamiento está hecho con guitarrón, que es otro de los instrumentos que usamos mucho en... Ah, el trío se llama Daniela Calderón Trío, no tiene mucha producción en el nombre, una decisión ahí estratégica. Y bueno, por si quieren verlo, están en mis redes sociales, ya sea en Instagram, en Facebook, y también está el disco, y también hay un EP de ese trío que se llama Cuyo Adentro, así que si lo quieren buscar después, a ver, se lo voy a escribir. O si quieren lo pueden... Ahí está. Ahí está. A mi izquierda, Elías Wiedemann en segunda guitarra, y bueno, vamos a arrancar con un vals que se llama Adiós, ahí está, de... Ahí está, ahí está. 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 No. Bueno, eres Qué lindo Bueno, ese era otro Pero ese es un vals Que se llama Dios Ayeta Que es Bueno, como les decía Los ritmos vigentes De la música kuyana no solo son La tonada y la cueca y el gato Sino que también hay otros Como es el vals, como es el pasillo La samba Entonces, ese era uno de los que quería mostrarles Pero no sé si Si Tito me ayuda de nuevo El que quería Mostrarles es Una tonada que es donde Cantamos y tocamos Ya que estábamos con la tonada No sé, Tito, si Si está ahí El cuarto link Era Yo porque no me salió A hacerlo desde acá Entonces le pido a Tito Que me ayude Si no, bueno Sigo acá un ratito con esto Bueno, yo Generalmente Sobre todo para puntear Ahí viene A ver Es A la lumbre de un amigo Canto mis coplas en vida Y las coplas en su pecho Nuevamente cobran unidad El motivo de mi canto Es en verdad muy sencillo Solo quiero devolverle El cariño recibido Bueno Un fragmento nomás Hasta ahí Porque si no Es larga la tonada Dura como Cuatro minutos Bueno ahí En esa tonada Ahí les mostraba eso El acompañamiento Por un lado Que es en el guitarrón Después las Las guitarras Enzambladas Y mientras cantamos Los arreglos Que son como En contrapunto Que en este caso A mí me cuesta Mucho más Porque soy Además de estar cantando Soy una de las guitarras Punteras Entonces Cantar y puntear A la misma vez Me cuesta Me cuesta Y Y no es imposible Porque hay Conjuntos Como por ejemplo Los Trobadores De Cuyo Que es un conjunto Que todavía Está vigente Obviamente Con nuevos Integrantes Que se van Renovando Ellos Tienen una gran capacidad Y bueno Calculo que Mucho ensayo También De tocar De cantar De cantar E ir tocando Los arreglos En contrapunto O incluso Mientras cantan Bueno Una capacidad Muy Muy También También muy característica Y propia De la música Cuyana Cuyana De la música Cuyana Cantada Sobre todo Bueno También algo Que caracteriza Mucho A la música De Cuyo Es el uso De la púa La mayoría La mayoría Toca Toca Con púa Acá En Cuyo Hay algunas Excepciones Pero La mayoría Toca Con púa Y yo toco Solo O sea Uso Los dedos O la yema Escondo La púa Por si A alguien Le interesa El truquito De esconder La púa Escondo La púa Y después Para acompañar Cuando estoy Cantando Y ya después Cuando Cuando voy A puntear La saco Y arranco De nuevo No sé La escondo acá Y ahí La escondo La guardo Y empiezo A cantar Bueno No sé Si quieren Hacer alguna Otra pregunta Si no Paso ahí Al ritmo De la cueca ¿Qué tamaño De la púa Y se recomienda Que recomendar Para la guitarra Ah bueno Yo creo que En el caso Si vino Ah En el caso De la púa Creo que es También muy personal Es como Lo que Le quede más cómodo A cada uno Yo en mi caso Quizás porque Tengo los dedos Más chiquitos Y por Uso unas púas Que bueno Que ya No se consiguen Tenía mi Me proveía En San Juan Pero ya No Tampoco las traen Quizás Al fin Se develó El misterio De esconder la púa Es una púa Que se llama Jackson Son medianas No tienen La medida estándar No tienen La medida estándar De púa Son un poquito Más chiquitas Me queda Ese sobrante Y son De De un milímetro Y este Es de un polímero Que es bastante firme O sea Son finitas Pero a la vez Son muy firmes Entonces Eso A mi me gusta mucho Y busco también Que Que emita Un tipo de sonido Yo soy muy En ese sentido Soy como bastante Bastante obsesiva Con la púa Entonces Siempre uso El mismo tipo De púas Y Porque Me gusta El sonido El material De la púa También Interviene mucho En el sonido Que emite la cuerda No solo El material Sino también La punta De la púa Que a veces Es más fina Y a veces Es más redondeada En este caso Es una púa Que tiene La punta Bastante Fina Y triangular Y por ejemplo Tengo otras Que Que uso Que tienen La punta Un poco Más redondeada Y yo Al menos Noto La diferencia De De sonido Cuando la púa Es así Como más Más redondeada Así que bueno Ustedes verán Si quieren Comprense Distintos tipos De De Formas De púa Y distintos Materiales Y van Probando Y la que más Le guste Es la que Es la que Les va a servir Yo Solo puedo Como Recomendar eso No puedo Recomendar El tipo De púa Que yo uso Porque Quizás A otras personas No les sirva ¿No es cierto? Entonces Es eso Bueno ¿Qué más? Bueno La cueca Que es otro De los ritmos Tan El ritmo Alegre Por Bueno Tenemos dos ritmos Alegres Que son El gato Cuyano Y la cueca Menos mal Porque de por sí La tonada El pasillo Y el vals Son de contenido Unas letras Muy Muy poéticas Y a la vez Muy Muy nostalgiosas Generalmente Y a veces Tristes Entonces bueno Los ritmos Más alegres En cuanto a Composición Y también Letras Son la cueca Y el gato La cueca Les voy a mostrar Mi Mi gráfico Rústico A ver ¿Se ve ahí? Sí Ahí está Ahí Perfecto Bueno Es como que Se continúa Con lo mismo Del la tonada ¿No? Básicamente El ritmo De cueca Casi igual A la samba ¿No es cierto? Lo aprendemos Tal como si aprendiéramos A tocar la samba Quizás Bueno yo digo Capaz hay personas Que no tocan El ritmo de samba O no tocan folclore Pero Pero Para quienes Más o menos O ya saben Y conocen Es Prácticamente igual Que el ritmo de samba O muy parecido Entonces Hacia abajo Hacia arriba Y chasquío Ah Después quiero Hacer una acotación Acerca del chasquío Siempre igual Hasta que Lo incorporamos Y automatizamos Y ya después Empezamos Como A agregarle velocidad Y ahí Cuando ya lo automatizamos Y ya tiene velocidad Y ya podemos Disociar un poco Lo que estamos tocando Con lo que estamos cantando Y eso Ya entran en juego Todas estas Como estos recursos O estas Cosas que les mencionaba Antes En la tonada Como por ejemplo Ya podemos ir Jugando con los bordoneos Hay también Como cierres Como yeites Que Hay cosas muy en común Con todas las músicas Que puede ser Por ejemplo En los cierres O en algunas aperturas O en los cierres De alguna frase Como por ejemplo Sucede A veces se aplican Los mismos yeites Tanto para el tango Quizá con una rítmica Distinta O con una división Del tiempo distinta Pero prácticamente Igual o muy parecida Tanto en el tango En el chamamé Y en la música cuyana Bueno Y en distintos ritmos Que tocamos Dentro del folclore cuyano Dentro del folclore Perdón Dentro del folclore general Entonces Por ejemplo Voy a cambiar de cueca Acá voy como Con el ritmo derecho Hay un momento En el que Deslizo los dedos Por todas las cuerdas Y hay un momento Que solo golpeo Las bordonas O sea Las cuerdas de acá arriba Las cuerdas graves Entonces Eso también hace Que haya Que se pueda ir variando Para que no haya Tanta monotonía Va Yo soy partidaria De eso De como que Ir variando Para que no sea Tan monótono Y tan constante La sonoridad Del ritmo ¿No? Vuelvo a cortar Lo mismo Que Ir cambiando Podemos usar Del dedo La uña Del pulgar O la yema Del pulgar La uña De los dedos O bueno Esta parte Las falanges O el pulgar A mi me gusta más El sonido apagado De la yema De las yemas Pero Y ahí Podemos ir Como incorporando Vueltas Parecido a la cueca A la cueca chilena Pero no como una constante Porque si no se va a convertir En cueca chilena El ritmo Entonces Se puede hacer Como ese jueguito Pero no constantemente Porque si no se convierte En cueca chilena No está mal Obviamente Sino que Es una recomendación Ahí va a ver El sarmiento Llora atado Mientras que La buena viña El sarmiento Llora atado Mientras que La buena viña Es un pañuelo Es un pañuelo Esquinado Enjugando Lagrimilla Es un pañuelo Esquinado Enjugando Lagrimilla Ese es un pañuelo Ese es un pañuelo Que a veces Usaríamos En No sé También En un chamamé En un tango El sarmiento Llora El sarmiento Llora atado Mientras que La buena viña Es un pañuelo Esquinado Enjugando Lagrimilla Es un pañuelo Esquinado Enjugando Lagrimilla Que linda Mosa La ubera Y que hermoso Susurrecimos Piel de Gamel La morena Caldo nuevo De los Vinos Piel de Gamel La morena Caldo nuevo De los Vinos Es el vino De mi Copla Copla y vino Que te ofrezco Solo hasta Poner Tu boca Para enviar Tus Adentros Hay en Cuyo Una cosecha Que me Espera Tiene Bueno Es Muy bien Ay se me perdió Quería salir Ahí está Lo mismo En la cueca Lo mismo Que en la tonada Y esto se va a repetir Como en cada ritmo ¿No? Primero Como el ritmo Básico Y al que después Le podemos ir incorporando Y agregando cosas Como Como Bordoneos Pasajes Más acordes Bueno Eso en el ritmo De cueca Yo no sé si ¿Conocían el ritmo De cueca? y el de tonada también y en el de gato ahí no alcanzo a hacer el gráfico y me me cuesta como explicarlo pero la cueca por ejemplo toda la música cuyana tiene también sus versiones hay música puramente instrumental hay cuecas que no tienen canto, que no tienen letra y son solo música bueno, como que los mayores exponentes de esto fueron Alfonso y Zavala por ejemplo el vals que escuchamos hace ratito era de Alfredo Alfonso eran como el dúo del cual se desprendió gran parte de la música cuyana por un lado los trovadores de Cuyo por otro lado Alfonso y Zavala los trovadores en todo lo que fue el conjunto cuyano en cuanto a voces y guitarras pero también muy antiguo de los años a partir de los años 30 en 1930 y en cambio Alfonso y Zavala un poco más acá años 50 para acá los grandes exponentes bueno, les decían los paladines de Cuyo grandes exponentes de la guitarra cuyana y también como unas composiciones muy muy visionarias por así decirlo para la época entonces ellos tenían muchas composiciones instrumentales de casi todos los ritmos tonadas no tanto las tonadas en general son cantadas casi no hay tonadas instrumentales Preguntan sobre el cogollo Acá hay dos cosas sí consulta No, ahí va el cogollo es de la tonada pero no tiene el cogollo tiene que ver con la parte de la letra y del contenido de la letra y caracteriza a la tonada es como una parte la parte quizás más importante de la tonada porque es el cogollo va en la tercera las tonadas generalmente tienen tres partes divididas por la introducción y dos interludios ¿no es cierto? que vendría a ser prácticamente lo mismo a veces cambia a veces se hace dos veces la misma introducción y en la tercera parte se hace un poco más corta o cambian y algunas tonadas más quizás las más nuevas tienen solamente dos partes pero siempre hay una parte que es la que va llegando hacia el final es la que contiene el cogollo y el cogollo es es una dedicatoria que se hace entonces es una dedicatoria que se hace a alguien que está presente que tiene el cogollo bueno sabrán que es se refiere al pimpollo o al brote de una planta en el caso de es como que intenta representar eso ¿no? como algo que se entrega que se regala para que nazca para que brote para que crezca entonces por eso representa eso o sea la amistad el cariño el amor entonces cuando alguien dedica en la tonada dedica el cogollo ya sea a todos los presentes o a alguien en particular esa persona destinataria del cogollo de la dedicatoria paga lo riega al cogollo riega ese pimpollo riega ese brote con un trago de vino por eso siempre que cantamos una tonada y la dedicamos a alguien esa gente o esas personas que son las destinatarias se levantan y vienen con la copa de vino o lo que tengan para pagar el cogollo para regarlo entonces por ejemplo todos los presentes vivan cogollo entre la rompiente todos los presentes vivan cogollo entre la rompiente son el sabor permanente de mi paladar de mi paladar cuyano son un apretón de manos que en la amistad bien se siente bueno ahí dije todos los presentes vivan entonces vienen todos los presentes con una copa de vino y me pagan el cogollo ese es el cogollo Dani hay una pregunta que dice si los chasquidos son distintos a los de las chacarelas no me pareció que terminaban más destacato claro por eso eso es como muy particular también porque van a ver que hay gente que tocan el chasquido con bastante fuerza o estridencia y hay algunos como en mi caso que yo trato de hacerlo más apagado o sea estacato yo lo a mi me gusta como no acentuarlo tanto el chasquido y también a veces como que va variando o sea a veces lo apago a veces lo hago más fuerte por ejemplo cuando vamos llegando al estribillo que es como que se intensifica entonces como que la viene allá con su chapeja que se simbran al compás que hacen alegre la cueca pero a mi me alegran más hacen alegre la cueca pero a mi me alegran más ahí como generalmente llegando al final se intensifica un poco y quizás ahí le das más fuerte al chasquido pero de preferencia mía ¿no es cierto? esto no es arbitrario es creo que tiene que ver con gustos y también por ahí por una cuestión de sutileza no es lo mismo también tocar así como estoy tocando yo de aire y que ir y tocar enchufado sabemos que si enchufamos es mucho más fuerte se toma más distinto quizás y también depende de la ecualización quizás rompe molesta o se escucha más fuerte aún más estridente entonces creo que al menos yo soy cuidadosa con las distintas si estoy tocando así de aire sin micrófono y sin enchufar no 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 me no me cuido tanto como si estuviera enchufada enchufada acá dice otra pregunta dice la tonada no lleva percusión solo guitarra guitarrón y requinto eso es como todo en el folclore o en la música de raíz folclórica es una elección en el caso mío o sea la música tradicional cuyana no lleva o sea es guitarras y guitarrón y a veces requinto porque el requinto no es un instrumento que lo tenga todo el mundo o al que pueda acceder todo el mundo lamentablemente hoy está casi perdido nos cuesta conseguir requintos nos cuesta conseguir cuerdas yo justamente tengo el guitarrón ahí porque les quería mostrar en algún momento ya les voy a mostrar pero tenemos bandas de folclore de proyección donde hacen donde incorporan un montón de otros instrumentos ya sea batería percusión bajo vientos así que por ejemplo tenemos algarroba.com está también guitarra eléctrica está la cautana o sea estoy hablando de bandas de San Luis pero hay bandas en todo cuyo donde modernizaron e incorporaron otros instrumentos como la percusión y bueno es una elección lo que hace que siempre más allá de los otros instrumentos que se incorporen lo que hace que se identifique que es música cuyana además de los ritmos cuyanos que tocan es que predominan las guitarras entonces más allá de si hay baterías si hay bajos o si hay vientos lo que predomina son las guitarras y los arreglos de estilo cuyano entonces va algarroba.com que es una banda de folclore cuyano de proyección tienen tres guitarristas o cuatro bueno claro entonces como que el formato es el formato original más todos esos instrumentos así que en mi caso yo no soy fundamentalista ni purista sino que yo digo yo voy por lo que yo elijo hacer y generalmente elijo hacer más del estilo tradicional pero otra pregunta dice si hay preponderancia en las tonalidades mayores esto siempre fue así con las tonalidades menores encontramos repertorio si hay si en en lo que es tonadas y cuecas preponderancia tonalidades mayores ya en el gato es libre o sea hay tantos gatos en menor como en mayor lo mismo que en las ambas lo mismo que en los valses porque también a veces hacen algún tipo de modulación que por ejemplo es un vals cuyano no sé un vals cuyano que está en mi menor y como muchos otros temas dentro del folclore cuyano y del folclore nacional y del tango y de muchos ritmos así como de raíz folclórica muchos son en tonos menores y de pronto tienen alguna modulación o algún pasaje hacia tonos mayores o al revés o sea algunos temas que son originalmente en tonalidades mayores y en algún momento hacen algún tipo de modulación o pasaje por tonos menores entonces en lo que es vals gato zamba no es indistinto en cambio en tonada y cueca la gran mayoría son son en mayor hay una cueca acá en San Luis que es Caminito del Norte que arranca en mi menor pero cuando la intro está tocada en mi menor por ejemplo y arranca todo en mi menor y cuando va a entrar al canto se va a va volando mi pañuelo ahí entra ya al sol o sea al acorde mayor pero en general las cuecas y las tonadas son mayores y el resto de los ritmos es indistinto bien guitarra acá hay otra dice ¿cómo armonizan la guitarra en cuanto a la distancia de los intervalos de los punteos? la distancia guardan tradicionalmente hablando dice primero voy a ir a la que dice guitarra dime por qué sería un vals no guitarra dime por qué es una zamba una zamba cuya de José Zavala bueno y cómo armonizan las guitarras en cuanto a distancia de los intervalos ah en lo que sería ensamble supongo sí claro sí eso eso son quintas y terceras por ejemplo a ver ahí me ven sí es como tocar en acordes no pero todos en simultáneo entonces vamos tocando y se o sea la forma tradicional es primera quinta y tercera entonces por ejemplo yo hago esto si yo sigo con este formato la primera va a sonar así bueno está ahí por ejemplo la segunda la segunda guitarra digo yo que sería esto sería una quinta porque esto es un sí esto es un sol sostenido creo que sería do re mi fa sol esta sería la segunda guitarra que en este caso está tocando en quintas digamos yo hago esto mientras la primera hace esto la segunda haría y la tercera perdón yo estoy diciendo segunda pero como la segunda guitarra o sea la otra guitarra una estaría tocando en quintas y otra estaría tocando en terceras entonces una haría esto la guitarra uno la guitarra dos haría esto y la guitarra tres esas tres cosas tocadas a la misma vez se arman tres voces que serían en primeras terceras y quintas y a veces puede pasar que que se haga cuando son más guitarras la forma tradicional en realidad es primera segunda y octava guitarra octava grave y a veces puede ser sextas y a veces pueden ser cuartas también porque hay partes donde se usa un poco no no siempre pero como una cuestión estética una estética o sea por hacer variantes dentro de lo que es el ensamble y el arreglo ahí me preguntan cuáles son las escalas más más usadas yo creo que lo que más las escalas que más se usan son disculpe que yo conozco las escalas no conozco los nombres de las escalas pero las que más se usan son como las las tradicionales que se yo por ejemplo como las diatónicas claro si en general son esas mayor claro mayores y menores diatónicas exacto si no me acordaba el nombre es como les contaba yo conozco pero ya es como que lo que hacemos es como mucho decir a ver tengo tal tema voy a arreglar o voy a voy a ensamblar o voy a armar las voces y ya es como una cuestión más de oído bueno no sé si se va acotando el tiempo hago como un cierre o quería mostrarles algo por ejemplo en lo que es gatos cuyanos contarles que en la parte del gato cuyano el ritmo es igual bueno prácticamente igual al del gato cualquier gato que se toca en argentina o en la música argentina folclórica por ejemplo ahí estoy usando me confundo porque voy leyendo mientras toco bueno ese ritmo de gato que que es distinto de la chacarera porque a veces se confunde un poco pero tiene como un el gato cuyano por ejemplo bueno en general el gato hace esto y a veces hace esto cuando va a cambiar ese es el gato cuyano que les quería contar que puede ser el menor o puede ser el mayor y también es como el gato es como la obra por excelencia la obra por excelencia donde más se muestran las habilidades guitarrísticas en cuyo entonces hay cantidad 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 de gatos instrumentales tanto en menor como en mayor este es un gato en menor bueno ese en menor y este por ejemplo en mi mayor son dos gatos distintos uno es en mi menor otro es en mi mayor lo que hago también con el uso de la púa por ejemplo acá hay como el alza púa ida y vuelta hablando en criollo y hay barridos también se utilizan como muchas técnicas alternadas del uso de la púa en el caso de este gato que acá o sea uso el barrido y uso también ida y vuelta y en cambio acá que es el toque característico de la música kuyana todo para abajo quizás por una búsqueda de un sonido mucho más firme entonces se toca con la púa todo para abajo van a ver si vienen a cullo o si escuchan o si alguien va es que algo que caracteriza en el toque y en el uso de la púa es tocar lo más que se pueda para abajo y después bueno si es muy veloz ya se alterna se usa alza púa y también lo mismo que el sonido se busca o se va cambiando también para que no sea tan monótono eso hago yo a veces toco más hacia el lado del puente a veces más al medio y a veces más cerca y encima de la boca y quiero contestar las preguntas que van a hacer como en la afinación tradicional del guitarrón si tuviera que improvisar en un gato una samba por ejemplo sol no sé bien a qué se refiere se puede improvisar sobre cualquier porque están en distintas y en muchas tonalidades los temas así que se puede improvisar en cualquiera Daniel inversiones de acordes para acompañar cuando rasguean o puntean yo no soy muy buena usando inversiones pero lo que más uso es esto por ejemplo acá estoy en mí y después estoy acá ese tipo de inversiones y después como no sé estoy en tienes que estar adelante ahí se escucha bueno voy a cambiar y voy a hacer el guitarrón para ver la afinación como es bueno bueno en realidad no hay mucho secreto está en sí a partir de sí si fa sostenido si fa sostenido re la mi si es prácticamente igual que la guitarra la diferencia es que acá en vez de ser sol es un fa sostenido lo demás esto es como la guitarra pero a partir de la segunda cuerda y entonces su primer cuerda es el sí por lo tanto su sexta cuerda también es un sí dicen les cuento que el guitarrón se incorporó hace muchos años no sabemos bien porque hubo un tiempo en el que había arpa en la música acuyana que la trajo Félix Pérez Cardoso que es un paraguayo que quizás lo han escuchado nombrar que componía además de componerse de música de su patria de su de su país también componía estuvo tocando en los trovadores de Cuyo de Hilario Cuadro o sea los originales trovadores de Cuyo incorporando el arpa entonces se tocaba con arpa cuando se va Félix Pérez Cardoso de los trovadores de Cuyo y de la música cuyana se busca en cierta forma reemplazar o buscar instrumentos que cubran en cierta forma el rango de sonoridad y de sonido que tenía el arpa y vieron que es muy amplio entonces por eso se incorpora o se crea el guitarrón y el requinto entonces con requinto guitarra y guitarrón se cubren esos registros el requinto el requinto cuyano a diferencia del requinto colombiano si requinto colombiano que tiene seis cuerdas el requinto cuyano usa doce cuerdas a veces son de nylon a veces son de acero y bueno es eso como buscar otra sonoridad más aguda recuerdas que me decías no me gustan no me gustan las tonadas que eso era cosa de viejos que dejara la guitarra que era canto de boliche que no servía para nada y ahora me dices cántame tonadas de un dulce motivo que me llegue el alma que digan sus versos todo lo que me amas si muero me dices cántame tonadas bueno ese era el guitarrón tradicional en sí también el acompañamiento con el guitarrón es el mismo y lo bueno o sea lo bueno digo las intervenciones del guitarrón lo que hacen es que hacen muchos bordoneos mientras los demás van tocando a veces se suma también a tocar en algunas partes con las guitarras o hace algunos contrapuntos con las bordones o hacer las cuerdas graves mientras van sonando porque generalmente hay a veces una guitarra rítmica un guitarrón y dos guitarras a veces sucede que la guitarra la octava guitarra que está puntea en todas las introducciones cuando va a cantar ya entra a hacer ritmo a hacer rasgueo entonces se suman con el guitarrón al acompañamiento dice que si usas tensión media para el guitarrón o usas tensión alta o ca alta yo uso tensión alta para el guitarrón la única que encontré la única cuerda que encontré es magma transpositor barítono y no te da la opción al menos yo no me di cuenta no me dio la opción de tensión si no no es como que es lo único que hay te ofrece eso y listo en cambio en cuerda si uso alta tensión para guitarra mucha púa así que hay que usar tensión alta si la guitarra blanda pero con tensión tensión alta una otra pregunta no sé si hay alguna otra pregunta yo estoy tratando de acordarme de algunas cosas bueno les vuelvo a recordar ahí había yo puedo hacer cargar un drive donde separe por ejemplo temas música cuyana donde hay música de todo tipo o sea de antes más tradicional más nueva con más instrumentos con menos instrumentos y también referencias de la música cuyana porque por ejemplo hay un libro de carlos roldán que transcribió todo un disco de alfonso y zavala y lo que hace fue en partitura transcribió todo el disco no me acuerdo cuál de los tantos discos de alfonso y zavala donde puso en una línea la primera guitarra la segunda la octava que hay figura como tercera guitarra o guitarra tres y el ritmo o sea el rasguillo y bueno eso es para por si alguien quiere armar un cuarteto de guitarras por ejemplo y quiere tocar los temas los temas de alfonso y zavala acá dicen si alguien si se sigue utilizando las afinaciones traspuestas o afinaciones abiertas no es como yo lo que conozco es la afinación tradicional tanto en la guitarra como en el guitarrón o sea no hacer trampa digamos no 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 es así a no ser que seas concertista o ahí como que se pueden ir bueno como ya sabemos o conocemos pero pero en lo que es y además porque al tocar generalmente en conjunto va yo creo si no tienen que afinar todos igual supongo pero no no se usa generalmente no que yo sepa no para el guitarrón el encordado este que les contaba que se llama a ver si puedo escribir en el chat si es la marca magma transpositor barítono porque magma hizo toda una línea de cuerdas que son para distintos instrumentos de cuerdas hay para abajo hay para muchas como muchos registros digamos pero hay una que justo le queda bien al guitarrón que es esta que es la magma transpositor barítono o sea no le agregas la cesta o no le agregas una magma no viene viene listo viene listo viene a partir del sí no tenemos que comprar aparte como nos como nos pasa a veces que tenemos que comprar el encordado común de cuerdas que vienen con el mi digamos y aparte tenemos que comprar una cuerda suelta que puede ser una séptima una octava una novena para reemplazar la cuerda que vamos a necesitar poner en la parte donde va el sí el sí grave bueno no sé si ya estamos en tiempo estamos en tiempo bueno tomando el problema una genia muchas gracias ah bueno gracias disculpen la la falta de a veces me pongo ansioso y me faltan algunos algunos términos cómo podemos ver el drive ahí no sé se va a subir en el youtube del ministerio ajá ahí van se pone la clase junto con el drive a ver alguien dice ahí estuvo bueno muchas gracias gracias me quedé me quedaron algunas cosas colgadas pero porque bueno sí a la vez me voy acordando y había pensado como algunas cosas de técnica de la púa yo no sé si habrá algunos que toquen con púa o o no una tonada para cerrar bueno sí me voy a me voy a despedir con una ahí Rivera Hernán Rivera toca con púa bueno a los que tocan con púa y si quieren tocar música cuyana más del estilo tradicional les recomiendo eso que si quieren ejercitar de tocar con la púa hacia abajo es como es como hay toda una tesis respecto a cómo esconder la púa hay toda una teoría ahí que se está revelando he dicho Maru que bueno es toda una técnica que no se sabe no y siempre me bromean con eso porque yo al cantar y tocar entonces siempre que cuando acompaño me gusta usar los dedos o el o el pulgar la yema del pulgar y a veces solo vuelvo a sacar la púa cuando voy a cerrar el tema por ejemplo ay tú a ver voy a cambiar así ya me despido hay una claro acá tengo la púa escondida no sé si la ven la tengo acá entonces yo lo que hago es saco y escondo saco y escondo si lo hago consciente es como que se me hace más difícil pero cuando es automático así que estoy tocando ni cuenta me doy en qué momento saco y en qué momento vuelvo a guardar la púa entonces por ejemplo me pasa que la uso en algunos finales como por ejemplo de una cueca o en este caso una zamba que dice ay Tucumán a esos ojos tuyos si ellos son tu orgullo mío lo son más y en las noches parecen copulas chispeando sus luces en la oscuridad y en las noches parecen copulas chispeando sus luces en la oscuridad ahí ya cerré terminé con la púa y no sé si alguien vio cuando saque la púa si quieren les cuento cómo es a ver la técnica o el truquito la púa generalmente es así y cuando la voy a guardar así y me quedo tocando con los dedos a practicar a practicar a practicar como son de la púa claro ahí así y ahí la guardo perdón pero la punta de la púa te queda como mirando para adentro digamos o sea entre los dos te queda la parte más a ver ahí se ve ah ok si ahí veo perfecto esto es así me queda como la punta como clavando en la yema del dedo mayor del dedo del medio que queda ahí perfecto y ese es el truquito de la púa hay otros que la esconden acá atrás en el en el en el meñique como por ejemplo pasa que Víctor Pizeta toca con dedos también toca muy bien con la púa y toca con dedos y a veces hace alternancias y como a veces guarda la púa y sigue tocando con estos dedos la guarda acá atrás o sea eso es como increíble un truco de magia tremendo hay una pregunta que dice se complica cuando toca dos cuerdas a la vez la tercera y la primera y sí claro para la púa por eso se usa dos guitarristas no pero por ejemplo de eso me faltó hablar se toca a veces en dos cuerdas o también se alterna púa y dedo o sea se toca a la vez con la púa y con estos dedos se tocan las otras cuerdas entonces pero Hernández es dos cuerdas separadas digamos y ahí no, claro no, eso obviamente es imposible pero ahí estoy tocando con la no me acuerdo el tema de Juanjo ahí se complica bueno esperamos la tonada para ver no, no me acuerdo no me acuerdo bueno voy a hacer una tonada que esta tonada es nueva digo nueva porque es de un de un compositor el uñero o uñeta así no, yo no en mi caso no pero hay gente que la usa para acompañar y también he visto algunos concertistas que lo usan y también es como todo una búsqueda ¿no? del sonido y de lo que el guitarrista la guitarrista intenta buscar o tocar o hacer con sus sonidos en el caso el charango no se usa el charango acá así que Hernán para el charango no lo usan no la verdad que de charango conozco muy poco he visto que tocan a más así a dedos a dedos con una gran velocidad y admirable no sé movimiento de la muñeca y del puño bueno ahí voy voy con una tonada les digo muchísimas gracias a todos entonces esto va a estar subido en el YouTube del Ministerio de Cultura ahí va a estar el drive agradecido a Daniela Calderón la próxima clase va a ser el 8 de agosto que va a estar Maru Figueroa así que bueno ahora para la despedida tenemos la tonada bueno gracias se llama La Flor de la Montaña corte una flor de montaña y se me ha muerto en las manos y se me ha muerto en las manos y se me ha muerto en las manos y le he quitado la vida dejé a cerró sin el verde de sus hojas chiquititas de sus hojas chiquititas dejé al cerró sin el verde de sus hojas chiquititas Soy un bosque de chaña Soy madera entre las piedras Soy madera entre las piedras Soy una semilla en el viento En el pico de algún pájaro Un árbol guacho en algún tiempo Y hoy bosqué con mis hermanos Fui de un árbol guacho en algún tiempo Y hoy bosqué con mis hermanos Me voy, me voy A la montaña más alta Me voy a buscar el sol Que la otra tarde el cerro me robó Me voy a buscar el sol Que la otra tarde el cerro me robó Todos los presentes vivas Ténganme mucha paciencia Ténganme mucha paciencia Hagan como el árbol guacho Me voy a buscar la llama más alta Me voy a buscar el sol Que la otra tarde el cerro me robó Me voy a buscar el sol Que la otra tarde es de ser romero Ay, muchas gracias Gracias a todos, muy lindo Bueno, la flor de la montaña Muchas gracias a todos Gracias a todos